El lugar de flores, frutas. Así son los ramos que preparan estas emprendedoras en Málaga. Fruristería es una iniciativa que lleva ya funcionando varios años y que se ha consolidado como una opción original de fomentar una alimentación saludable a través del consumo de fruta. Habitualmente uno se debería comer cinco raciones de fruta diaria para mantener una vida sana o saludable. Regalos originales, en vez de regalar flores, pues regalamos frutas. Las frutas van con o sin chocolate, con formas atractivas y siempre con una presentación muy cuidada. Algo que te apetezca, como una flor en piña o que tú digas, ¡ay, qué cosa más bonita un plátano con chocolate! Trabajamos más con piña y fresa. Sandía también, cuando es época, también de sandía. Y trabajamos también con lo que son frutas del bosque. Desde que abrieron su tienda online, tienen clientes por todo el territorio español y empiezan a surgir en Portugal. Los más cercanos recogen sus pedidos directamente. Para los niños es una forma súper divertida para que ellos, además, tengan la cosa de comer más frutas, cosas más naturales. Si encima le ponen un poquito de chocolate alguna, pues ya ellos encantados. Cada vez reciben más encargos de diferentes países, pero para entregar como regalo en nuestro país. Muchos pedidos que nos vienen de otros países, que son Francia, Estados Unidos, para hacer los regalos aquí. Desde este taller elaboran una media de cinco ramos diarios, además de las mesas especiales que preparan para diferentes eventos.